Una de las cuestiones que más me hacen normalmente los herreros que están empezando es cómo empezar, cómo empezar a forjar, qué son las cosas que necesitan. Lo primero, primero, primero que yo les recomiendo es que se consigan libros al respecto y se pongan a estudiar. La teoría es muy importante para que empiecen a visualizar en qué consiste la herrería y cuáles son todas las implicaciones, porque no es nada más hacer cuchillos, aunque es probablemente lo más divertido, lo más popular. Pero hay muchos tecnicismos que vale la pena cubrir y visualizar cuál es el tipo de herramientas que existen y qué es lo que yo quiero hacer al respecto. Bien, las cosas principales que necesitamos en la forja, de lo más icónico que se encuentra, pues es el fuego en sí mismo. El fuego está hecho al menos de dos partes. Una parte que es en donde reside el fuego debe de ser una parte compacta, pequeña, un poquito profunda, no demasiado, que es lo que se le llama la fragua en sí misma. Aquí es en donde reside el fuego. Y este, pues yo lo tengo contenido dentro de un tambor de frenos, de camioneta. ¿Por qué? Porque es de hierro colado. El hierro colado aguanta muchísimo tiempo, muchísimo más calor que de hierro normal, ¿no? Parte del fuego tenemos, extremadamente importante, un generador de viento. En este caso, es un ventilador muy antiguo, una Champion 400 de la Champion & Forge Company, de más de 100 años de antigüedad. Es más o menos de 1908 y funciona a la perfección. Pero he sido muy, muy afortunado en conseguir esto y solo conseguí, pues, esta parte, ¿no? Yo le tuve que hacer una adaptación de tubos a la parte de abajo de la fragua y donde tiene, además, un lugar en donde puedo sacar la ceniza. Aquí se ve. Ahí está. Este, en una mesa cómoda, firme, sólida. Esa es así como la parte más, más importante de la que no podemos prescindir de ninguna manera. En primer plano también están los yunques. Los yunques, bueno, este yunque yo me lo traje nuevecito de Europa. Ya le pueden ver bastante desgaste. Sin embargo, es un yunque de acero serbio de excelente calidad. El estilo es, pues, más bien austriaco por la forma. Un Steiermeier le llamaría yo. Y este, acero sumamente duro. Esto pesa 30 kilos para forjar cuchillos es más que suficiente. Pero entre más grande puedan conseguir un yunque mejor. Eso no quiere decir que no puedan tener yunques pequeños. Esto ya es suficiente para hacer un pequeño yunque y empezar. ¿Qué es esto? Esto es un mazo. Este mazo en particular yo se lo cambié a un amigo. Este mazo tenía problemas porque eso, cualquier cabo que le ponía, se le rompía porque el ojo está demasiado pequeño para un mazo tan pesado. Era de pesar como 5 o 6 kilos. Entonces yo se lo cambié por un mazo más pequeño, pero de ojo más grande que no se le volvió a romper el cabo. Y este yo lo tengo proyectado para hacer un yunque para mi forja de exhibición. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos un yunque que podemos utilizar. Yo lo pondría de esta manera, vertical, sujeto con unos clavos grandes, unas alcayatas, a un tocón de madera y eso es más que suficiente. Importante, respetar la altura. La altura del yunque debe de ser parados a un lado, debe quedar a la altura de nuestros nudillos. Como ven, este tiene la altura perfecta. Esta es la altura que me va a acomodar. Más alto, vamos a trabajar aquí, es incómodo, no se puede. Más bajo, solo nos vamos a fastidiar la espalda. Ay, caray. Ok. Otra de las cosas importantes, pero no tan importantes, del mobiliario, es algún tipo de tornillo o este, tornillo de banco. En este caso es un muy buen tornillo de golpe que me regaló mi maestro, el maestro forjador Bernardo Grins. Tuvo la gran gentileza de regalarme esto, junto con otro de los elementos más importantes, que son los martillos. Estos son martillos alemanes, también antiguos, más o menos de la segunda guerra mundial, por ahí. Esta es la forma ideal, cuadrada, y con esto que se le llama el, este, bah, se me olvidó ahorita el tecnicismo, el pain horizontal, es sumamente útil. Esto, esta forma de martillo es un poco difícil de encontrar aquí en México, entonces vamos a tener que improvisarla, pero tampoco es imposible. Podemos utilizar, podemos empezar comprando martillos viejos, desechados como este, que me costó probablemente 80 pesos, que no es mucho, y forjarle esta forma. No es realmente muy difícil. Tampoco necesitamos demasiados martillos para empezar. Aquí están los más útiles que tengo yo. Dos kilos, kilo y medio, un kilo. Estos son los que más uso. Aunque no lo crean, este pequeñín de 200 gramos, también lo utilizo muchísimo, sobre todo para remachar los cuchillos. De este lado. Otra herramienta sumamente importante, que no podemos dejar de lado, inmediatamente nos lo va a demandar el trabajo, es una cizalla para corte. La podemos hacer, por ejemplo, con un martillo. Esta era una herramienta que tenía del mismo lado este tipo de filos. Lo único que hice fue cortarlo aquí y acá está. Ya lo tengo, también es una herramienta un poquito vieja, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque necesitamos algo con qué cortar. Luego, pues poco a poco vamos haciendo según el estilo de nuestra manera de forjar, las cosas que hacemos. Necesitamos de varias cosas. Algunas las podemos comprar, si tenemos la fortuna de encontrarlas, encontrarlas en los mercados de pulgas. Esta, por ejemplo, es una herramienta hecha en fábrica. Esto se le llama un punch. Sirve para hacer perforaciones redondas en caliente. Yo hice este, un poco más pequeño, un poco menos bonito, pero bastante útil, de todas maneras. Este, es una herramienta, pues no demasiado difícil de hacer, ¿no? Y van a ver la gran utilidad que se le puede sacar. Otra parte muy importante, que ya viene estando como en segunda parte, es, de complejidad, digamos. Un póker, para poder controlar el fuego, se puede hacer muy, muy fácil con un pedazo de varilla o de alambrón. Se utiliza absolutamente todo el tiempo y es un buen ejercicio. Debemos de tener aquí agua. Es muy, muy importante tener agua. Si se dan cuenta, es una cubeta de metal bastante alta. De metal, por favor, las de plástico, no duran nada, se les van a empezar a quemar de arriba. Incluso los de metal se pican a veces, ¿eh? Pero bueno, nada es para siempre. Necesitamos un lugar en donde, en donde tener el carbón. Y, también, sumamente útil, una buena pala. La pala debe ser un poco más estrecha que lo más ancho de nuestra forja, para que podamos meter con facilidad el carbón hasta adentro. También nos va a servir para limpiar de cenizas nuestro lugar. que después lo colamos. Y, bueno, aquí no se ve mucho, pero lo que sobra de carbón lo podemos regresar al fuego el otro día. Esas son pequeñas herramientas que nos ayudan bastante. Pequeñas herramientas, hablando de eso, pues, miren, tengo esta pequeña escobeta que la uso muchísimo para mantener limpio y en algunos momentos con agua para enfriar herramientas que se calientan mucho y que las pueda yo manipular con la mano. Y, bueno, y eso nos remite directamente a las tenazas. Hay algo al respecto de las tenazas. Se pueden conseguir en las antigüedades, en mercados de pulgas, son bastante más caras de lo que deberían de ser, pero, bueno, es que son bonitas, son antiguas, son muy estéticas. Es muy importante aprender a hacerlas. Esta me la regalaron prácticamente, pero he tenido la fortuna, bueno, he hecho algunas, esta está recién hecha, por cierto, pero he tenido la fortuna de encontrarme algunas en la chatarra a precios realmente ridículos, ¿no? Que me los venden al kilo, pero es sumamente importante que sepamos hacerlas y hay, pues, dos tipos de los que no podemos prescindir. Las forma, el forma de caja, la punta redonda, como se dan cuenta, de punta de caja, tengo de varias medidas y créanme que todas las uso. Estas tres son las que más utilizo y las uso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta es para la espiga de los cuchillos, como pueden ver. Y estas son para tomar los cuchillos ya más anchos, ¿no? Probablemente este puede entrar aquí. Es una de las formas más cómodas. Incluso con unas tenazas de estas podemos sustituir las de espiga, sí se puede. Y, por supuesto, las planas. Las planas son sumamente útiles, sobre todo, cuando hago hachas. Por ejemplo, materiales como estos se pueden sujetar con bastante comodidad. Y, bueno, uno debe tener variedad en cuanto al ancho que pueden soportar. Este de aquí es para cosas un poco más anchas. Y, por aquí hay una de elementos todavía más anchos, como ven. Bueno, no es para esto, pero para que vean cómo baila acá. Y se usa todo esto. Bien, ¿qué más necesitamos? Esto, pues no es remedio. Tenemos que aprender a hacerlas. Probablemente hablemos al respecto. Probablemente ustedes se remitan a algún otro video para poder hacerlas. Pero, bueno, algo importante. Necesitamos un lugar en dónde tener el aceite para templar. Este es un bote soldado que tiene un metro veinte de profundidad, pero está enterrado en el piso por comodidad. Si no, lo tendría por acá y sería muy, muy, muy incómodo entrar con espadas muy largas. pero no es el único que tengo. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro que lo uso esencialmente para cuchillos medianos, tal vez algún machete no muy grande. Y aquí tengo otro mucho más pequeño. Cuando hago hojas delgadas y no demasiado largas, este es mucho más que suficiente. Así no tengo que calentar todo ese aceite porque el aceite debe estar caliente cuando templamos. ¿Qué otras cosas necesitamos? Por supuesto, esto es algo, esto es una herramienta sumamente sencilla, simple e increíblemente útil. Cinceles de diferentes tipos. Debemos de tener muchas medidas y debemos de tenerlo a la mano porque se usan mucho. Este, son fáciles de hacer. Uno las tiene que estar retemplando y afilando todo el tiempo. Yo creo que esas son las herramientas más básicas que necesitamos. Realmente, más que otra cosa, necesitamos enfocarnos qué es lo que necesitamos y podemos hacerlo de esta manera. La herrería, como ya lo he mencionado en otros lados, es la única actividad humana, por lo menos la que yo rememoro, la que yo conozco, que utiliza los cinco elementos. Utiliza, por supuesto, el fuego, el agua para controlar la temperatura del acero, los temples, etcétera, incluso para templar, aunque no es lo mejor, el viento generado por un ventilador de algún tipo. Yo les sugiero uno mecánico. Si no se compran una maravilla como estos, se pueden hacer, se pueden hacer uno de caja, grande, uno japonés llamado fuego. ¿Por qué? Porque uno tiene más control de temperatura y se utiliza menos carbón. El cuarto elemento sería la tierra, la tierra en donde se contiene el fuego, lo mantiene cobijado, acurrucado, concentrado y seguro. El quinto elemento, desde mi punto de vista, es el acero, es la vida también, la voluntad de transformarlo. Entonces, esos son los cinco elementos. ¿Qué hago para, qué más necesito para trabajarlo? Necesito con qué golpearlo, dónde golpearlo y con qué formarlo. Algo con qué cortar, algo con qué doblarlo, algo con qué perforarlo, algo con qué, creo que ya dije cortar, no estoy seguro. Podemos utilizar medios mecánicos o medios eléctricos para perforar, pero sí es importante tener algún tipo de herramienta. Me gustaría mostrarles una herramienta por allá. Vamos. Les decía que una de las necesidades que tenemos alrededor del acero es poder perforarlo. En este caso, yo tengo una maravillosa herramienta mecánica alemana, antigua, que tiene sistema de descenso, tiene dos velocidades, ahí ya le cambié la velocidad, y me es increíblemente útil para perforar. Hago hincapié en usar la menos cantidad posible de electricidad. Realmente, la única electricidad que uso de manera vital en la hechura de cuchillos es al pulir. ¿Por qué? Porque pulir toma una gran cantidad de tiempo y un pulido fino le sube mucho la apariencia a cualquier cuchillo, sobre todo a las espadas. fuera de eso, podría yo desbastar con otra de las herramientas que no podemos prescindir con limas. Limas de diferentes tipos, de diferentes grosores, limas finas, planas, media caña, triangulares, y también para madera. Recuerden que vamos a manipular muchas cosas de madera y limas para madera son sumamente útiles. Una buena lima puede durar años. Una buena lima de madera. Y bueno, tampoco está de más tener tornillos de banco. Si ustedes se ponen a ver en mi taller, por lo menos tengo cuatro tornillos de banco. Yo he llegado a ver talleres muy buenos donde hacen realmente cosas excelentes pero que solo tienen un tornillo de banco para todos y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible eso? Yo tengo uno para la soldadura, otro para trabajos generales, ya les mostré el tornillo de golpe que es especial para forjar, soporta golpes grandes. Bueno, una herramienta que vale la pena tener, ya sea que la compremos o que la hagamos nosotros, es un buen esmeril, nos va a ahorrar muchísimo trabajo, se puede utilizar todo el tiempo para desbastar engros los cuchillos, para afilarle herramientas y en mi caso también para pulir mientras compongo la pulidora, ¿verdad? Bien, bueno, ya que estamos aquí, vale la pena tener un lugar en donde tirar todos los recortes de metal y todo eso lo llevamos a reciclar otra vez, luego de este lado les puedo mostrar una nueva adquisición, voy a empezar a trabajar con un horno de gas, pero yo lo voy a usar específicamente para la producción de acero damasco, el resto de la forja yo lo quiero seguir haciendo en carbón, ¿por qué? porque es lo que a mí me gusta el gas tengo muy, muy poca experiencia con él, parece que es más económico, es más accesible en las ciudades y realmente hacer una forja de estas no es muy difícil, pero sí les recomiendo que compren el soplete, aquí está mal instalado mi soplete por si algún criticón ya empezó a especular, esta es la primera vez que yo lo utilizo y efectivamente esto está muy mal, esto yo necesito abrirlo para poderle dar entrada de aire, todo el resto parece estar muy bien y bueno, pues este tiene la historia de que lo hice con mi primer fuelle, era un fuelle estilo chino que es similar al japonés solo que en lugar de ser rectangular es redondo, entonces pues es como la siguiente etapa en mi desarrollo y lo estoy haciendo con mi primera etapa, ¿no? entonces vamos para allá quiero mostrarles otra cosa ok, aquí en el camino me encontré con otro asunto varios yunques tener varios yunques especializados este en particular como ven es un poquito más alto de lo que habíamos mencionado es un yunque pues vertical y con una superficie de contacto pequeña puede ser también una buena idea para un primer yunque que esa fue mi idea al principio pero después me di cuenta que este es un yunque sumamente práctico para remachar cuando yo remacho me pongo en esta posición y trabajo remaches de cobre o de latón o de bronce con golpes muy 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 ligeritos para no reventar la madera de las cachas de los cuchillos entonces pues este primer yunque que tuve resultó ser muy muy este funcional para eso de este lado tenemos otro tipo de yunque este de aquí lo uso específicamente para forjar el filo de los cuchillos y me resulta también sumamente útil para las espadas tanto para forjar el filo como para estar enderezándolas constantemente es un yunque de 50 centímetros de largo un poquito más alto que el otro también pero me resulta muy muy cómodo probablemente le falta una rectificada para que esté plano en lugar de curvo sin embargo pues a través de los años me ha servido me ha servido mucho y bueno vale la pena tener algunos herramientas según uno se va especializando según uno lo va necesitando uno va haciéndose de este tipo de herramientas que se les llama este hardies en general aunque hay muchos tipos hay algunos especiales para cortar otros especiales para doblar este me sirve para hacer pues algunos detalles y ahí vengo a esta herramienta que es una guillotina así se le llama esta es sumamente fácil de manipular y tiene diferentes tipos de suajes que son realmente fáciles de hacer son bastante fáciles de hacer con con muelle con acero de muelle templado al principio no lo había templado después me di cuenta que que si es necesario y esto nos sirve para realizar diferentes acciones por ejemplo esto sirve para forjar los hombros y de ahí sacar la espiga de las espadas y los cuchillos aquí tengo otro que es bueno pues el más difícil de hacer aunque realmente créanme que no es la gran cosa este sirve para cortar en caliente así de rápido cambio de uno a otro y es muy preciso es muy simple de hacer es una maravilla lo que esto hace por nosotros y vale la pena yo me lo debo haber echado en unas cuantas horas nada más y en hacer cada uno de los zoajes me tardo tal vez media hora un poco más tal vez incluyendo el temple no insisto depende en eso de como nos vayamos especializando y que es lo que queremos hacer con nuestra forja en algún momento ahorita pasamos a otro elemento importante en algún momento pues vamos a tener que aprender sobre diferentes tipos de aceros lo más normal es que uno empiece forjando con resortes es acero muy bueno muy fácil de manipular muy fácil de conseguir entonces yo los invito adelante empiecen con esos aceros normalmente es acero 1085 en casos muy raros pero normalmente es acero 5160 es un acero bastante fuerte bastante fuerte pero no tiene la mejor retención de filo desafortunadamente nos especializamos y conseguimos aceros nuevos por ejemplo esta maravilla que es el E6 acero níquel de alto impacto yo creo que es de lo mejor que podemos usar para espadas o acero de 2 acero de troquel de alta gama un acero difícil de difícil de manejar créanlo no se puede forjar este aunque aparentemente no porque es sumamente duro tiene una gran cantidad de níquel tiene una gran cantidad de cromo y tiene tungstenu que lo hace muy muy difícil no es para principiantes pero vale la pena aprender a manipularlo este pero por lo pronto vayanse por cosas sencillas otro acero bastante bueno el acero de las limas sus limas no las tiren sus limas forjenlas por favor se pueden hacer pues por ejemplo de estas limas yo hago los eslabones para hacer el fuego como ya lo han visto en algunos videos y este en este caso pues tiene una estética forma de dragón con limas más grandes yo las utilizo para hacer cuchillos cuchillos de muy buena de muy buena calidad y este y estética y combinado con otros aceros también de desecho pues hacemos hojas finas como sanmei o acero damasco etcétera volviendo a lo que dije al principio lo primero ahorita les mostré mi taller rápidamente algunas cosas que he ido reuniendo durante muchos años pero de entrada por favor estudien eso es lo primordial para que sepan en qué consiste la herrería y no vivan la herrería a través de los rumores y las habladas de otras personas que tampoco saben entonces sepan por lo que estudian no por lo que escuchan nada más en redes por favor no por lo que escuchan no por lo que escuchan